Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, en las residencias, en los asistos políticos, el TPS, la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Y bueno, como todos los viernes tenemos Espacio Libertad y en esta oportunidad voy a conversar con Nicolás Pierini, el ex coordinador de Academia de SFEL. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, Esteban. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien todos. Todo muy bien. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para, bueno, Espacio Libertad. Y como siempre quiero preguntarte, ¿cómo tú escuchaste de esta organización, Estudiantes por la Libertad, de la cual formas parte? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Siempre los orígenes son muy variados, todas las personas. Bueno, en mi caso conocí a uno de los, a un, bueno, a un amigo mío que estaba bastante metido con cuestiones liberales de pensamiento, algunos espacios políticos partidarios que se iban gestando y dentro de uno de esos espacios, bueno, me comentó la historia de que había algunos jóvenes, llamaban Estudiantes por la Libertad, que iban más allá de lo que era este espacio político partidario. Y bueno, me sumé, fui haciendo mi carrera, por decirlo de una manera, y la pandemia, a pesar de que a muchos les impió hacer los eventos, a mí me posibilitó, bueno, las cuestiones virtuales que, bueno, facilitaron mi despegue, si se quiere, dentro de la organización. ¿Cuántos años ya tienes con SFM? Y yo entré en mi segunda mitad de 2018, así que todo 2019, 2020, 2021, llevo varios años. Ah, muy bien, muy bien. Ahí haciendo el activismo que bastante se necesita en Latinoamérica. Fíjate que, bueno, tú estás en Argentina, ¿no? Y algo que yo siempre le pregunto a las personas, sobre todo cuando estamos hablando en países como los nuestros, Argentina, Venezuela, Nicaragua, es que quizás a veces existe como una especie de choque con la sociedad, porque están acostumbrados quizás a ideas socialistas. Entonces, explícanos un poco cómo ha sido esa experiencia de vender el liberalismo, ¿no? En una sociedad que, bueno, por décadas ha sido gobernada, no sé si decir, en el caso de Argentina nada más por la izquierda, pero sí por el estatismo, por ese estado de bienestar amplio, ¿no? Y el gobierno me tiene que dar todo. ¿Cómo es eso, Nicolás? Mira, hay una frase muy interesante, no textual, pero sirve para afrasar a Nicolás Maquiavelo, que dice que es muy difícil gobernar a pueblos libres que no recuerden instituciones libres. Entonces, cuando un pueblo no posee instituciones libres, ese pueblismo no lo tiene la cultura arraigada. Por lo tanto, me parece que es una gran pregunta. Lo cierto es que las ideas de la libertad en Argentina estuvieron muy marcadas durante las últimas dos décadas y media por estas descripciones que vos decías. Y bueno, claro que lo que ha sido el gobierno de los Kirchner ha desfenestrado estas ideas con el eje Lula, Evo Morales, Correa y obviamente Chávez y Maduro. Y por lo tanto, se ha desprestigiado esta cuestión. Y han tenido ciertas cuestiones internacionales favorables que sirvieron a su relato. Y bueno, después, hoy en día que se le está agotando el modelo a partir de la mala gestión, bueno, empieza a florecer un poco esta idea de, en realidad, el enemigo no somos las personas que te queremos devolver. Es como dice Manolo Adorni, no quiero que me déjate de una mano, quiero que me saque las dos de encima. Y bueno, está empezando a florecer esa cuestión. A la hora de qué pasaba en los primeros años de mi activismo, bueno, era complicado. Era el final del gobierno Mauricio Macri, donde hubo un primer intento fallido con errores. Y bueno, fue como, bueno, ven lo que pasa cuando le damos un poco de poder a las ideas liberales. Pero bueno, hoy en día, por suerte, sí está un poco más floreciendo esa idea de que gane quien gane de la oposición del año que viene, tendría que tener un programa un poco más orientado hacia políticas liberales. Antes de seguir profundizando en ese tema, porque me parece muy interesante que expliquemos un poco el cambio de la sociedad bajo estos sistemas. Explícanos un poco, tú a nivel personal, cómo conseguiste o cuándo tú dijiste, tú sabes que yo soy liberal. O sea, tú tuviste un despertar. Hay historias muy interesantes de gente que siempre fue comunista, siempre fue socialista, de izquierda, socialdemócrata. Y tuvieron una especie de, eso, de despertar que dijeron, no, yo realmente estoy alineado hacia este lado, hacia el liberalismo o el libertarismo. ¿Cómo fue tu caso? Mira, mi caso fue muy particular porque a mí me pasaba que, digo, cuando uno estudia historia en Argentina, obviamente está marcada por los discursos oficiales, muy tirados al estatismo, y decir, bueno, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando gobernó Perón en Argentina? ¿Por qué había sido tan bueno, entre comillas, tan bueno su primer gobierno y tan mal el segundo? Y quedaba ahí la explicación, bueno, porque hubo una sequía, a mí no me cerraban las ideas. Yo digo, bueno, entonces hagamos lo que hizo el primer gobierno Perón, y después lo que pasó en el segundo fue azar. Siempre, nunca es la culpa de ello. Exacto. De esa manera se fueron sucediendo estas cuestiones. Bueno, ¿por qué el primer gobierno de Néstor Kirchner fue, el gobierno de Néstor Kirchner fue pintado como tan bueno, y después el resto del kirchnerismo, aparte de la corrupción, empezó a desvanecerse? Bueno, esa era la gran pregunta que tenía yo, decir, bueno, entonces hagamos las cosas como los primeros gobiernos, era una cuestión de segundos gobiernos. Y allí fue que, bueno, a partir de ciertas personas públicas empezaron a aparecer los López Murphy, los Javier Milley, y yo haber leído en principio filosofía, estaba recién terminando mi escuela secundaria, leer, bueno, ¿qué dicen otras personas que no sean las oficiales? ¿Por qué en el contractualismo vemos tan poco a Locke, vemos tan poco a Kant incluso? Incluso, bueno, dentro de esas ideas digo, acá puede haber algo que me interese. Y allí me parece que es lo que le pasó a muchos, es decir, mira, en realidad lo que te falta es lo que te están sacando, no lo que no te están dando en todo caso. Y a muchas personas les ha estado pasando en el último tiempo eso, a raíz de, bueno, de un agotamiento generalizado. Nicolás, ¿quiénes son más abiertos a recibir estas ideas en Argentina específicamente? Y que, bueno, es de donde tú eres. Las nuevas generaciones, que normalmente, esto yo se lo comentaba a la muchacha con la que conversé la semana pasada, ella es de Nicaragua, y yo le digo, en países como Estados Unidos, más bien el comunismo, te estoy hablando de extrema izquierda, ¿no? Tiene muchas más aceptaciones dentro de los jóvenes. Pero en Latinoamérica quizás es al revés. Tú, desde Argentina, ¿qué nos puedes decir? ¿Los jóvenes están más abiertos a estas ideas o los adultos? Ha pasado en el último tiempo que cuando el kirchnerismo se hizo fuerte en el año 2005, 2007, esas personas eran jóvenes, jóvenes de entre 20 y 30 años. Hoy esos que eran jóvenes siguen siendo kirchneristas, siguen siendo muy afiliados a ideas de izquierda comunistas, pero como han crecido tanto, las nuevas generaciones no están acompañándolos. Entonces, las nuevas generaciones, más bien, sí están ligadas hacia ideas liberales, y esos que eran los viejos jóvenes de agrupaciones como la Cámpora, etc., se burocratizaron, están en el Estado, son personas de 40 años, que eran jóvenes en su momento, ahora no son jóvenes. Entonces, sí, hoy en día las ideas jóvenes están penetrando en términos liberales, y el reducto más típico socialista es gente de 35, 40, 50 años, y después, otra vez, los jubilados son más de ideas anticomunistas, no sé si están liberales, pero sí anticomunistas. Un fenómeno bastante interesante. Háblanos un poco de los eventos que has realizado, si hay alguno que tú digas, wow, mira, esta fue la mejor, así sea en online, ¿no? Este ha sido como que el evento que más ha tenido impacto, y explícanos un poco también qué es esa experiencia de realizar actividades en un país, bueno, como Argentina. Hay varios eventos muy particulares. Voy a hacer un mix online presencial. Uno de los eventos online que hicimos en el año pasado fue un curso de filosofía política, un curso de como tres meses. Tuvimos un récord de 350 inscriptos en toda Latinoamérica. Fue verdaderamente muy grande. Yo, como director de la academia, fue mi proposición, pero yo no lo conduje. Pero la verdad que fue un éxito total en toda Latinoamérica ver tanta unidad, si se quiere por así decirlo. Y después, uno de los eventos muy interesantes que hicimos a nivel todo Argentina fue una campaña llamada Chavo Privilegios que se había hecho primero en 2018, y nosotros la reeditamos a partir de lo que hizo el gobierno argentino de robarse vacunas, porque lo que hicieron con eso, digamos, se pusieron las vacunas ellos primero, antes de las personas, y por eso murió tanta gente. Y eso pegó muy fuerte, porque hicimos en todas las ciudades de Argentina, bueno, las ciudades importantes de Argentina, más de 12 ciudades, y una muy buena recepción de la gente, muy harta de decir, de decir, sí, probablemente no se vincule esa vacuna con la persona que se murió, pero sí me siento identificado con que si a mí se murió mi papá o mi abuelo, esa vacuna tendría que haber ido mi papá o mi abuelo, ¿no? Que te lo hubieras quedado vos. Entonces, esos dos eventos fueron muy particulares a nivel Latinoamérica, y Argentina especialmente, con lo que fue ese escándalo que sigue hasta el día de hoy. Sí, sigue hasta el día de hoy, y es un escándalo a nivel internacional. Yo, de hecho, lo toqué también en otros programas, porque, bueno, es algo... El nivel del descaro mayor. Ellos siempre dicen que quieren proteger a los más necesitados, pero a la hora de la verdad, ellos son más bien los primeros, ¿no?, que toman decisiones en contra de los más necesitados. Volviendo un poco al tema de la política allá, Nicolás, fíjate que estabas mencionando referentes académicos, políticos, como el caso del señor Adorni, de Javier Milei, Antonella Martí, también la tienen allá, Agustín Laje, que es un poco más conservador, pero hay gente que está, de una u otra manera, convirtiéndose en eso, ¿no?, en fenómenos políticos, académicos, activistas, ¿no? ¿A qué tú crees que se deba ese gran movimiento, ¿no?, liberal, de derecha, conservador, que está surgiendo en Argentina en esta época? Yo creo que hay un componente de muy fuerte hartazgo en general, entonces cualquier persona con un poquito de idea y una llegada mediana se transforma en un referente, sin duda, a partir de lo que va aconteciendo, entonces surgen estos personajes que decís vos, y después hay una revitalización de otras personas, digo, hoy en día la imagen del propio Mauricio Macri es mucho mejor que la que tiene en su gobierno, hoy en día la imagen es de personas como Patricia Burlitsch es mucho mejor que la que estaba en su gobierno, hoy en día la imagen es de periodistas como, no sé, como Lados Pagni, Jonathan Biale, Leuco, mismo Lanata, se están revitalizando en términos de decir esta gente me está contando lo que no me quiere decir el gobierno. Me parece que esa emergencia tiene que ver con, necesito escuchar algo que no esté tamado de la publicidad oficial que tira tantos canales como C5N, etcétera, y que en realidad es donde se terminan comparando las ideas, los medios, entonces esta gente surge a raíz de eso, es decir, necesito alguien que diga, no tanto lo que yo pienso, sino lo que no me está diciendo el discurso oficial. Así es. ¿Tú crees que estas ideas, porque fíjate algo, también hay algo que tú mencionaste que es muy cierto, que fue en el tema del gobierno de Mauricio Macri, que, bueno, tuvo muchas fallas y de una u otra manera esas fallas le regalaron nuevamente la presidencia al gobierno actual, que evidentemente ha sido uno de los más nefastos. Pero tú crees que estas ideas, ya que se están volviendo más populares, ya hablar del liberalismo como tal no genera, o pienso yo, que no genera tanto rechazo como antes, y en vez de lo que tú me estás diciendo, creo que podemos concluir eso. ¿Tú crees que incluso si llega, no te voy a decir Javier Milet, porque bueno, evidentemente eso pudiera ser más complicado, pero si llega alguien de Juntos por el Cambio, otra vez Mauricio Macri o una Patricia Bullrich, ¿tú crees que ellos pudieran realmente implementar estas reformas liberales, o tú crees que van a nuevamente caer en la politiquería y, bueno, irse más por el lado de lo políticamente correcto, Nicolás? Yo creo que, me voy a tener un rato en esto, me parece que lo que pasó con la pandemia y lo que está pasando ahora, es que todos estos políticos, se dieron cuenta que ese ajuste que había que hacer, que no hicieron porque no pudieron, no quisieron, no los dejaron, lo que sea, pero que no lo hicieron, yo creo que con lo que pasó en la pandemia se dieron cuenta de que tendrían que haberlo hecho, porque no explotó, ellos decían, si lo hacemos explota el país, si hacemos las reformas que hay que hacer, la reforma previsional, laboral, explota el país, mentira, porque este gobierno aumentó la pobreza, bajó el nivel de vida, etcétera, y no pasó nada, yo sé que al peronismo nunca le pasa nada en Argentina, pero la pregunta es, y creo que todos se le hicieron decir, al final tendríamos que haberlo hecho, y en ese sentido, los grupos económicos que yo consulto, con los que yo tengo relación, de gran parte de la oposición argentina, de muchos equipos juntos por el cambio, incluso de Javier Milay, no tienen tantas diferencias hoy en el análisis de lo que hay que hacer, quizá uno pueda ser un poquito más fuerte que otro, pero no tienen tantas diferencias, yo creo que en ese sentido, aunque el futuro corto para Argentina es muy negro, es decir, con este gobierno actual, a mediano plazo, y si ojalá que gane un gobierno de la oposición el año que viene, yo creo que en realidad sí se va a poder hacer efectivamente esta vez las reformas, a partir de la experiencia pasada, y lo importante va a ser las primeras, no 100 días, las primeras 100 horas de gobierno donde se va a tener que presentar todas las reformas, yo creo que se va a poder, y que en realidad eso va a estar marcado por la impronta que vengan de los políticos que ganen, digo, no es lo mismo que gane una Patricia Burrich con un porcentaje de 10 puntos de Javier Milley a que gane un Rodríguez Larreta que es más centrista con un Javier Milley debilitado en 2%, entonces, esa presión que venga de otro sector le va a decir te damos nuestro apoyo pero ojo, depende de lo que hagas, así que me parece que no tiene mucho margen un gobierno de la oposición que hacer eso, no, es en términos es como que de los dos lados lo van a hacer en términos ideológicos de que saben que se tiene que hacer y en términos prácticos de decir la sociedad le está reclamando eso. No, y te lo preguntaba, me gusta mucho tu respuesta porque en muchas oportunidades tú ves que quizás en la retórica, bueno, hay políticos que no son tan distintos a lo que tú promueves pero cuando llegan allá, te lo digo incluso acá en los Estados Unidos, los republicanos, tú revisas su plataforma y es una plataforma, a mí me encanta la plataforma, pero después cuando votan no siempre votan tanto como la plataforma, entonces digamos que ese comportamiento de los políticos, bueno, genera disgusto y le termina regalando el poder a quienes ellos adversan, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante aclarar ese punto. Y ya para ir finalizando, Nicolás, ¿qué mensaje le mandarías tú a los jóvenes? Uno, los que ya conozcan a Estudiantes por la Libertad y que se quieran unir y dos, los que no lo conocen, ¿cómo los invitarías tú a que se unan a esta organización? ¿Qué es trabajar o cómo es la experiencia de trabajar con SFEL? Lo que tiene Estudiantes por la Libertad y lo que tiene SFEL es que es algo que trasciende la coyuntura partidaria política de un país. Es algo que está por encima de lo que podamos ver de acá a la Argentina a diciembre de 2023. Es verdaderamente la concepción de cómo transformar la realidad, cómo educar líderes en términos de libertad que pueden estar después en cargos de gobierno, pueden estar en cargos decisionales de empresas, pero que el punto esencial que tenemos todos es cómo transformar la realidad por ese mundo mejor que tiene que ser liberal. Y cualquier acción que venga relacionada al activismo de Estudiantes por la Libertad ya tiene un nombre en Latinoamérica. No es una organización nueva. Ya tiene un conocimiento que permite que sabemos que cuando uno hace un congreso de Estudiantes de Libertad, un evento de Estudiantes de Libertad, va a encontrar una formación que no encuentra en otros lados. Y eso no está en el activismo de un partido político. Entonces, yo creo que es un gran mensaje que la gente de los jóvenes de Estudiantes por la Libertad porque pueden hacer gran parte de las cosas que no podemos hacer en activismos partidarios y a su vez conectados con otras experiencias como estamos viendo ahora. Entonces, me parece que tenemos que potenciar Estudiantes por Libertad, tenemos que darle más herramientas, tenemos que usarlo ¿para qué? Bueno, justamente para eso, para que podamos transformar esta realidad latinoamericana tan adversa en el mundo también, pero particularmente en Latinoamérica con lo que implica el concepto libertad en Latinoamérica tan damaniado, tan destruido por gobiernos militares y en los últimos años por el socialismo del siglo XXI. Así es. Bueno, de verdad que te agradezco mucho, Nicolás, por haberme acompañado acá en Giro a la Derecha. Muchas gracias. No, bueno, muchas gracias. Bueno, era Nicolás Pierini, coordinador de Academia de Estudiantes por la Libertad, comentándonos un poco sobre la organización, todo lo que se ha hecho desde esa gran plataforma y además también sobre la política en Argentina, que es bastante interesante y movida que ha estado en los últimos años. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha, pero nos vemos nuevamente el día martes por esta misma plataforma que es ContraPoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.